de la entrega de estos apartamentos a personas que no estaban dentro de un listado y que no cumplían los requisitos. Nosotros, como representantes del pueblo, nos hacemos eco de esta denuncia y se creó esta comisión presidida por el vicepresidente del Senado, el senador Santiago Sorrilla. Se designó también una comisión del INVI, no sé si ya llegaron aquí los del INVI, porque lo que queremos nosotros es aclarar que los apartamentos se le hayan entregado a la persona que realmente los necesita. Nosotros no venimos aquí ni a quitar ni a poner, no tenemos esa facultad. Solamente investigar y rendir un informe al Senado de lo que encontramos acá. Un apartamento, se le negó. El Farpo, Lionel Fernández le dio tres apartamentos, dos en el Ciruelillo y uno en la Villa. Die en uno y bien die en los otros dos y se los repartieron. Como Danilo, no le dio apartamentos aquí, tanquillados. ¿Quién es? El Farpo, responsablemente yo, Jesús Peña Vázquez. El limo rey, esa coge peso, que tengo el cheque aquí, se lo voy a presentar a ustedes, de 25 mil pesos que se lo dio Juan Antiguo, el gobernador. Va a celebrar la fiesta y no le dio nada. Entonces, supique que lo pase con Danilo. Y ellos tienen que ir, como el senador, tiene que ir al INVI. El INVI es que tiene que darle a ellos los requisitos de todos los pobres, padres de familia que habemos aquí, viviendo, que nadie aquí tiene su casa. Aquí somos pobres, humildes. Y ustedes como la presa, nosotros no nos metimos aquí por la mala. A nosotros nos metieron con nuestro deber, nuestros papeles legales, certificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!